No A ver... De aquí... El renacimiento no sirve mal cada hora tampoco La tormenta puede que sí, lo voy a guardar nada más porque... Por si es agro Si es pilfer o algo Sí, iba a ser algo como un pilfer Esto va a ser bien incómodo Creo que esto ya es... Esto está muy cercano a hacer GG La verdad estos dos están horribles Guarda... Vientos Al de tres... Eso era todo ¿Cómo que las cuidas mucho, mano? Todavía tienes varias... Todavía tienes varias... Que esto muere Lighting Bolt Por eso no me molesta El Kajita tuvo suficiente... El Kajita tuvo suficiente... Que bueno que hicimos eso... Ok... Los vientos... Los vientos... Sigamos con esto... ¿Cómo nos sigue yendo? ¡Ay, cochinasa sea! Esto es malo. Ok, estamos en modo. Voy a valer. Chetos. ¿En serio le diste a...? ¿Tienes que sacar a Huffingar Marauder? ¡Qué horror! 4 de poder o menos. ¿Qué hacemos aquí? Me gustaría devorar. Está muy... Está muy susceptible a Agro. Fue una cacería fascinante. ¿Tienes mi agradecimiento? El vacío te espera. ¡Por Skyrim! ¡Ah! Faltó todo mi early game. ¡No! ¡Suscríbete! ¡Señor señor que... ¡No señor que... Otra vez Nada nos sirve Creo que nos sigue sin servir nada Bueno, ¿Moro qué hice? Pues es que es donde más atrae a la gente La verdad Pero no Mira, realmente ahorita Preocuparse por el rango a inicios de febrero Es así, bastante absurdo Este Y lo digo porque sea inútil Sino porque Pues todavía tienes Hay bastante tiempo Ay cochina, mano tan fea Hay mucho tiempo todavía para Para recuperarte, ¿No? Además quiero aprender a jugar esto Además aquí es Donde se muestra que tienes Los tienes bien puestos Este relámpago en profecía estuvo muy padre Porque me permitió usar a Irene Y como nota Sin significado alguno A Irene fue la primera carta que Que hice Yo de Que Que hice el craft De ella Está muy padre Esa carta En ese entonces Cuando empecé a jugar Uno de los mejores decks Para En 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 Qué tan Bueno era Era uno El Action Un agro Action Mage Así lo llegaron a conocer En el beta todavía Estaba muy padre La verdad Y era muy muy potente Oh yeah Cangrifo Esto es muy arriesgado El nuevo meta de los lobos Ah de hecho también estaba intentando hacer un deck este De animales con monje No quedó tan mal pero No es competitivo La verdad Si queda mucho A deber Ay Bien hecho Eso es lo que se hace Contra este deck Negarle El altar Fíjate como yo no estoy Tanto en las mañanas Este No me toca ver al Al buen Matt Que si me dan ganas Y luego me vas a Me van a tener que decir Cómo Cómo es ese deck Ok Un leviatano es el fin del mundo Si va a doler Pero Estoy seguro Que quería matar a este Ok Eso tampoco es Malo Por esto de aquí No se dio la cara Obvio Si Los esperaban Wow Cochina suerte Ok Entonces Puede que ahorita tenga Este Es muy probable Que ahorita tenga Una cosa llamada Este La Esprigan Mayor Vamos a tener que volar El campo Lo siento Era necesario Me gusta Me gusta Cómo juega Mato Oblivion Hace buenos Dex Esto te va a doler Hermano Y te va a doler Rudo Es en serio Bueno Bueno Pues si no lo tienes Tú No lo tiene nadie 36 Será Será Lo mejor Hacer eso Creo que si Porque no te puedo jugar En cano Ok Tiene una mano Que eso es muy malo Con esto Le hago Fuerzas Este Daño No quiero hacerlo Por los ocho Se reunirán Con sus creadores Necesito A Al 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 Para quitarle Esto es Efecto activo ¿Verdad? Podríamos usar El estallido Involador Podríamos usar Ancano En el de 5 Para no romper Runa 8 3 11 12 Sí Sin Este Tenía Perpetuo Bueno Ya ni modo Todos modos Es que Es que Si le da Más 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 Uno Por la invocación Si es cierto Si es cierto Si es cierto Este está grandote Este Eso ya lo veremos No 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 Ok Ahorita si me preocupa Estos lobos Es un Lobo 7 7 Señores ¿Cuándo habían visto eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, eso fue un error La debilidad me hubiera servido bastante Dian 3, Dian 3 Y pues ya valió, señores No, ¿por qué no? El brote nada más Si, ese... No haber activado el colegio antes se me perjudicó bastante ¿Qué salió? Uff, uff Bueno, pero estamos muertos ante un... Asolador ¡Suscríbete al canal! Ok, está... Ok... ¡Cuatro, dos acá! ¡Vientos! Tenemos un pollo ¡Suscríbete al canal! Si me salió caro no matar a la segunda de estas Tienes que ir con toda la cara, mano Tienes que matar a ese Esto va a 7 Tengo algo de 7, no, no tengo nada de 7 de mana Ok 3 Esto lo reduce a 9, entonces si podemos jugarlo Valor, gracias San Dios, señor Ah Este Odavin fue magistral, pero ahora nada más tengo 7 cartas en el mazo Y este tiene 22, ya tengo que empezar a ir a la cara Un mago de ilusión nunca es lo que parece Ya tenemos que ir a la cara, si no nos va a comer la fatiga vivos Ok, todo tiene una jabalina Eso de Anasi encuentra útil usar la fuerza de los enemigos contra ellos mismos Eso de Anasi es malo Bueno, no tanto O sea, miren, tenemos 5 cartas en el mazo Y este Forno tiene 17 O sea, le tengo ventaja de 12 cartas Así de Así de intenso es el altar de la desesperación Y nada más uno El bosque es mi capa El bosque es mi capa Esto es lo que yo llamo Una partida Suertudo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!